Hola, aquí les presento una reparación de vitral antiguo que parecía imposible, según la dueña. Imposible por el hecho de que no trajo una foto de como era antes, no tenía un registro. Así que tuve que improvisar y gracias a mi vasta experiencia pude repararlo sin problemas, quedando la dueña muy satisfecha con el producto final. En este caso estás viendo que le puse luces de LED con un remote control, más control de volumen de intensidad. El problema de reparar un vitral antiguo es que muchas veces no se consigue el mismo color de cristal. Esto es un pequeño extracto de los cientos de cristales que reparé. Gracias por ver el video y será hasta la próxima. No olvides seguirme. Gracias.